muy buenos días a todos a todas gracias por acompañarnos hoy estamos desmenuzando el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie y hoy estamos en la octava sesión si quieres revisar las sesiones anteriores pues está en nuestro canal de YouTube de Atom y Bienestar y ahí vas a ver las sesiones de coaching mi nombre es Nadia Cassandra May y me encanta presentarles a mi amiga, a mi comadre a mi... todo Blanca Santos que me encanta es una amiga desde hace muchos años y gracias a ella conocí lo que es el coaching que es algo hermoso que nos ayuda a todos y a todas las personas desde niños, adolescentes, adultos y bueno, hoy vamos a compartir esta sesión porque pues también sirve para los negocios y sirve para nuestra vida cotidiana el coaching ontológico sirve para todo y pues bueno, bienvenida Blanca buenos días ¿cómo te encuentras? buenos días Nadia me encuentro muy contenta muy agradecida por este nuevo día este nuevo amanecer esta nueva oportunidad de disfrutar de compartir este día es un regalo y qué bonito poderlo empezar aquí en este grupo de personas que estamos y quienes se unan después por diferido pues qué lindo que puedan también aprovechar esta sesión en donde pues vamos a recordar algunas ideas que quizás ya conocemos otras que quizás ya hemos implementado quizás aparezcan otras nuevas ideas que nos ayuden en nuestro viaje en esta vida en este lindo sueño que estamos viviendo y que cada día queremos hacerlo más y más más lindo exactamente qué bonito qué bonito empezar así y pues bueno nos dijeron que trajeramos algo con que anotar hay que traer papel hay que traer un lapicito porque van a haber algunas cosas que nos van a ayudar y nos puede servir de recordatorio pues empezamos en esta octava sesión Blanca como hemos hecho normalmente es que se comparte la pantalla la lectura y quien quiera participar solamente levanta la mano y empezamos a leer si hay alguien o si o si todos todavía quieren empezar pues ya sea Blanca o Maggie o yo vamos a leer si no hay alguna manito levantada pero esperemos mucha participación de parte de ustedes para esta lectura así que empezamos Blanca gracias Nadia pues como siempre estas sesiones las empezamos con una sección de coaching una introducción de coaching esta sesión este año este programa que diseñamos es una mezcla de coaching lectura lectura comentada y un ejercicio de atención consciente a la respiración y por qué empezar con coaching ontológico porque esta es una herramienta que nos sirve como seres humanos para ir avanzando ir como en esta imagen como en esta foto que estamos visualizando ahora en pantalla vamos subiendo por decirlo así estamos avanzando en nuestro camino de la vida y lo hacemos de una manera acompañada no estamos solas ni solos somos seres humanos que vivimos rodeados de personas que en ocasiones son nuestra familia otras veces son nuestras amistades vecinos compañeros de trabajo personas en la calle que a veces ni nos imaginamos cuánto van a aportar a nuestra vida o nosotras y nosotros cuánto vamos a aportar a la vida de ellos y de ellas todos queremos ser felices por ahí dicen yo estoy de acuerdo con esa afirmación de que queremos ser felices queremos deseamos tener una vida bonita una vida de armonía de paz de salud queremos disfrutarla queremos bienestar entonces para todo esto es una gran ayuda esta herramienta de coaching ontológico de todas las ramas de coaching esta por lo cual me gusta es porque se enfoca mucho en el autoconocimiento y este autoconocimiento también se logra en esta interacción con otras personas en las cuales tenemos diálogos tenemos conversaciones como el día de hoy que va a ser esta lectura comentada estas conversaciones nos ayudan a reconocernos a reafirmar realmente quién somos realmente qué queremos y nos ayuda a identificar cómo lograrlo porque también para lo que queremos vivir hay quizá varias formas de conseguirlo y cómo conseguirlo de mejor manera cómo hacerlo de una manera armoniosa de una manera alegre pacífica sana en estas relaciones sanas entonces el coaching ontológico es esta metodología esta herramienta en el cual nosotros podemos reconocernos o ese camino de autoconocimiento de qué es lo que realmente queremos en la vida y cómo conseguirlo entonces lo que hoy vamos a ver en la sesión de la lectura procuremos darnos cuenta realmente cómo somos quién somos qué es lo que queremos lo que vamos a conseguir en el día a día cómo lo vamos a hacer a través de forzarlo o a través de llegar a acuerdos a través de llegar a un entendimiento a través de llegar a una colaboración entonces busquemos en esta sesión a través de este libro de cómo ganar amigos influir sobre las personas estas herramientas de autoconocimiento y para relacionarnos mejor por eso la lectura es una gran gran ayuda porque vamos a poder escuchar o quizá leer quien decida participar hoy en la lectura cómo otras personas lo han hecho cuáles han sido sus estrategias sus formas para poder lograr que otras personas les apoyen en sus objetivos en sus propósitos y para el día de hoy ya estamos en la tercera parte en el subtema número 10 vamos a empezar hoy vamos a atender el subtema 10 11 y 12 de la tercera parte yo creo que muchas personas quisiéramos que otros piensen como nosotros sin embargo por ahí dicen cada cabeza es un mundo todos para algunas ideas pensamos diferente visualizamos diferente cómo hacer que otras personas piensen como nosotros pero no a través de una manipulación no a través de de imponer sino más bien cómo hacerlo de una manera sana de una manera armoniosa de una buena manera entonces en este libro en el subtema número 10 el título dice un llamado que gusta a todos interesante el título de este subtema y dice la regla de este subtema apele a los motivos más nobles vamos a ver cómo el autor del Carnegie nos propone esto aquí en el libro en el subtema número 10 en el libro digital está en la página 100 la página 100 pero quien tenga su libro impreso pues a lo mejor se encuentra en otra página es cuestión de que lo localicen estamos en la tercera parte el subtema es el número 10 ya lo tenemos aquí en pantalla aquí está un llamado que gusta a todos y vamos a leer los primeros 10 párrafos ya sea que una sola persona diga yo y lea los 10 párrafos o lo hacemos 5 párrafos una persona y 5 párrafos otra persona como gusten los primeros 5 están muy cortitos como gusten y a ver vamos a esperar a ver y a ver quien levanta la mano muy bien en caso que no haya pues aquí está dice Gabriel adelante Gabriel que gusto que estés por acá apóyanos con un llamado que gusta a todos muy buenos días a todos bueno yo tengo el libro impreso yo creo que está es el mismo el mismo contenido verdad si bueno quiero saber quiero saber Gabriel si vas a leer los 10 párrafos o vas a leer los primeros 5 como gusten como gusten si gustas vamos a leer los primeros 5 y así si otra persona se anima lea los siguientes ¿te parece? o sea todo el capítulo 10 sería no los primeros 5 párrafos que son los que están en pantalla ok 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 bueno un llamado que gusta a todo el mundo yo me crié en el INDE del país de James de Missouri y he visitado la granja de los James en Kearney Missouri donde vive todavía el hijo del bandolero su esposa me ha narrado como Jesse asaltaba trenes y bancos y luego daba el dinero a granjeros vecinos para que pagaran sus hipotecas Jesse James se consideraba probablemente un idealista en el fondo tal como pensaron por su parte Dush Schultz dos pistolas Crowley y Al Capone dos generaciones más tarde lo cierto es que todos los hombres con quienes se encuentra usted hasta el hombre a quien ve en el espejo tienen un alto concepto de ellos mismos y quieren ser nobles y altruistas para su propio juicio Pyrn Pong Morgan observó en uno de sus instrumentos analíticos que por lo común los hombres tienen dos razones para hacer una cosa una razón que parece buena y digna y una verdadera razón cada uno piensa en su razón verdadera no hay necesidad de insistir en ello pero todos como en el fondo somos idealistas queremos pensar en los motivos que parecen buenos así así pues a fin de modificar a la gente apelemos a sus motivos más bravos gracias Gabriel otra persona que quiera leer párrafos alguien más que quiera leer buenos días Giovanni Giovanni Rodríguez un abrazo para todos es este sistema demasiado idealista para aplicarlo a los negocios veamos tomemos el caso de Hamilton J. Farrell de Farrell Mitchell Company de Glenoldel Pennsylvania el señor Farrell tenía un inquilino descontento que quería mudarse de casa el contrato de alquiler debía seguir todavía durante cuatro meses pero el inquilino comunicó que iba a dejar la casa inmediatamente sin tener en cuenta el contrato aquella familia dijo Farrell al relatar el episodio ante nuestra clase había vivido en la casa durante el invierno entero o sea la parte más costosa del año para nosotros y yo sabía que sería difícil alquilar otra vez el departamento antes del otoño pensé en el dinero que perderíamos y me enfurecí ordinariamente yo habría ido a ver al inquilino para advertirle que leyera otra vez el contrato le habría señalado que en el caso de dejar la casa podríamos exigirle matamente el pago de todo el resto de su alquiler y que yo podría y haría los trámites necesarios para cobrar pero en lugar de dejarme llevar por mis impulsos decidí intentar otra táctica fui a verlo y le hablé así señor fulano he escuchado lo que tiene que decirme y todavía no creo que se ponga usted que se proponga usted mudarse los años que he pasado en este negocio me han enseñado algo acerca de la naturaleza humana y desde un principio he pensado que usted es el hombre de palabra es un hombre de palabra perdón tan seguro estoy que me haya dispuesto a jugarle una apuesta escuche mi proposición postergue su decisión por unos días y piense bien en todo si entre este momento y el primero de mes cuando vence el alquiler me dice usted que sigue decidido a mudarse yo le doy mi palabra de que aceptaré esta decisión como final le permitiré que se mude y admitiré que me he equivocado pero todavía creo que usted es un hombre de palabra y respetará el contrato porque al fin y al cabo somos hombres o monos y nadie más que nosotros debe decidirlo el último párrafo por favor el siguiente bien cuando llegó el mes siguiente este caballero fue a pagarnos personalmente el alquiler dijo que había conversado con su esposa y decidido quedarse en el departamento habían llegado a la conclusión de que lo único honorable era respetar el contrato muchas gracias Giovanni y gracias Gabriel también por tu apoyo en la lectura bien bueno pues acabamos de leer este subtema hemos leído 10 párrafos de este subtema que se llama un llamado que gusta a todos y la regla que nos da el autor es apele a los motivos más nobles que podemos rescatar de lo que acabamos de leer que piensan al respecto de lo que acabamos de leer que nos ha dejado esta lectura Gabriel bueno pues que apele a los a los motivos más nobles pues en cierta forma un noble o la nobleza o en esos en esas épocas la palabra tenía mucha 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 importancia y se le daba el suficiente peto y y en este caso el 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 autor decidió pues como en cierta forma como presionarlo pero 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 basándose pues en en esto mismo en que en que en que él cumpliera la palabra él deseaba de que era un hombre de palabra en últimas lo 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 vio como para que él se comprometiera y le diera la suficiente importancia a a la decisión que iba a tomar pero teniendo en cuenta que 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 ambos eran hombres de palabra y que un hombre debía tener palabra y que él consideraba de que el contrato debería llevarse por ese lado entonces me parece una forma muy estratégica de de como de hacer ver a una persona sus virtudes y resaltar sus 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 cualidades cosa de que si la otra persona no se ha dado cuenta de que de que tiene esas condiciones de que tiene esas medidas lo más lógico es que que sea consecuente con los novios que recibe entonces creo que es una forma estratégica de intentar a a interponer otro tipo de de recursos para para lograr su lo que considera exactamente y para ello pues si necesitaríamos tomarnos el el tiempo es algo que es se deriva de conocer a la persona porque no es decirle por decir ni tampoco es algo que usaríamos como para manipular sino es de corazón es vamos conociendo a la persona vamos reconociendo sus sus valores sus sus comportamientos nobles y a partir de ello con de manera muy genuina de manera de corazón hablamos con la persona y destacamos esas características que notamos en la persona y a partir de ello es que apelamos a lo que estamos buscando pero hacerlo de una manera muy sincera muy muy de corazón para que sea genuino porque de otra manera se va a notar que hay un fondo ahí de de manipulación o de que no es algo genuino y lo que este autor está buscando es ayudarnos en el arte de las relaciones humanas que podamos tener relaciones sanas armoniosas para lograr esos objetivos que tenemos alguien más quiere compartir sobre esto que acabamos de leer piensan que es algo que se puede realmente aplicar es algo que realmente nos puede ayudar como lo ven lo han aplicado alguna vez o creen que es algo que les interesaría desarrollar Giovanni Rodríguez a ver Giovanni pues algo fundamental es pues el tema de la palabra por un lado eso es algo que se debe cumplir la cabalía pero pues no todas las personas lo cumplen o no lo cumplimos porque yo no me puedo incluir ahí y decir es que yo cumplo siempre o sea fallamos también pero algo que me llama la atención del texto y es algo que pues me interesa desarrollar y que pues he desarrollado en mi vida comercial es las habilidades de negociación eso es súper importante o sea saber en qué momento pues uno decirle las cosas a las personas de qué manera decírselas y con qué tono decírselas porque pues uno no puede llegar tan de frente a pretender que las personas pues hagan lo que uno quiere que hagan entonces fíjense nada más cuando nosotros presentamos Atomy quisiéramos que muchas personas lo hicieran pero pues no todas las personas ven el negocio como nosotros quizás lo vemos pero depende de nosotros y la habilidad de negociar y de presentar este negocio para que lleguemos a feliz término pero aquí digamos que lo principal que me parece que pues hay que respetar y honrar es la palabra es algo fundamental muchísimas gracias un abrazo gracias Giovanni un abrazo igual y es fundamental respetar la palabra y el tema respeto como tal el tema respeto a la persona respetarnos mutuamente y hacerlo todo desde desde la honestidad desde el aprecio por eso hoy quisiera destacar la palabra arte el arte de las relaciones humanas el arte de la comunicación el arte del autoconocimiento porque todo esto es algo que podemos desarrollar si es que todavía no es algo que esté pulido en nosotros como seres humanos pero al darnos cuenta como en esta imagen que estoy tratando de proyectar en esta foto el podernos mirar el podernos reconocer que tanto nosotras y nosotros esas cualidades ya las hemos desarrollado esas habilidades de apelar a los motivos nobles de las otras personas lo hemos desarrollado y si no el reconocerlo y estar en esa disposición de practicarlo porque cuando tenemos esa conexión con la otra persona desde esa nobleza desde esa esas virtudes poderlas reconocer y y este y poderlas manifestar expresar nos ayuda muchísimo cambia 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 totalmente justamente como decías Gabriel perdón Giovanni el tono de querer imponer o querer lograr nuestros objetivos solo los nuestros a tener esa comunicación buscando tanto el beneficio de la otra persona como el nuestro pelando a esos motivos nobles que todos tenemos pero hay que para tener eso para poder hablar de esos motivos nobles pues si tenemos que reconocerlos tanto en nosotros como en las otras personas y eso requiere tiempo práctico y hacerlo desde el corazón bien si no tienen nada más que comentar de este punto número 10 de este subtema 10 vamos al 11 vámonos al siguiente quién desea leer a ver queremos ver esas manitas levantadas quién desea leer este subtema 11 y esperamos unos cinco segunditos y pues creo que lo voy a leer ok Nadia ahorita lo proyecto en pantalla permíteme un segundo el subtema 11 subtema 11 y este lo pongo en pantalla a continuación nos dice así se hace en el cine y en la televisión porque no lo hace usted y aquí vamos a leer seis párrafos ok empezamos empezamos hace pocos años el diario Evening Bulletin de Filadelfia sufría los perjuicios de una campaña de chismes consistente en peligrosas calumnias se hacía circular un malicioso rumor se decía a los clientes del diario que tenía demasiados anuncios y muy escasas noticias y ya no resultaba atractivo para los lectores era necesario tomar medidas inmediatas había que aplastar el rumor pero ¿cómo? veamos qué se hizo el boletín recortó de su edición regular de un día cualquiera todo el material de lectura lo clasificó y con él publicó un libro que se tituló un día constaba de 307 páginas tantas como un libro contiene no tantas como un cualquier libro con un libro corriente pero el diario había publicado todo ese material en un día para venderlo no por varios dólares sino por unos pocos centavos la publicación de ese libro dramatizó el hecho de que el diario daba a sus lectores una enorme cantidad de interesante material de lectura hizo conocer este hecho más vívidamente con mayor interés de lo que se podría haber logrado en muchos días de publicación de cifras y anuncios este es el tiempo de la dramatización no basta con decir una verdad hay que hacerla vívida interesante dramática el cine lo hace la televisión lo hace y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención los los peritos en arreglo de vidrieras conocen el gran poder de la dramatización por ejemplo los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dieron a los comerciantes una vidriera que contenía dos ratas vivas la semana en que se mostraron esas ratas las ventas subieron cinco veces por encima de lo normal dos parrafitos más los comerciales de televisión muestran abundancia de ejemplos de uso de las técnicas dramáticas para vender productos siéntese una noche delante de su televisor y analice lo que hacen los publicitarios en cada una de sus presentaciones notará como un medicamento antiácido cambia el color de un ácido en un tubo de ensayo mientras el producto de la competencia no lo hace como una marca de jabón o detergente limpia una camisa engrasada mientras otra marca la deja grisácea verá un auto maniobrando a través de una serie de curvas de obstáculos lo cual es mucho mejor que simplemente oír como lo dicen verá caras felices mostrando la satisfacción que dan una cantidad de productos todo lo cual dramatiza para los espectadores las ventajas de cualquier cosa que se venda y logra que la gente lo compre puede dramatizarse las ideas en los negocios o en cualquier otra área de la vida es fácil Jim E. Kammans vendedor de la NSR una fábrica de cajas registradoras de Richmond Virginia nos contó cómo hizo una venta gracias a una demostración dramatizada veamos en qué consiste esta dramatización hasta ahí quedó ¿no? y hasta ahí vamos a leer en esta ocasión bueno es bastante clara la explicación que nos están dando y Nadia tú lo has hecho bastante lo has hecho bastante con dramatizar con los productos de Atomy nos has ayudado bastante en esta parte mostrándonos en muchas ocasiones los beneficios de muchos de estos productos y así como como eso ¿verdad? es mostrar los beneficios de lo que queremos compartir a otros y aquí acabamos de notar la diferencia de sólo decirlo o leerlo ¿no? a demostrarlo a vivirlo es como lo que vemos en la televisión o hasta en la radio cuando en la radio que no se ven imágenes pero que se escuchan los tonos de voz las palabras que se usan para cuando nos quieren mostrar algo cuando nos quieren vender una idea ¿alguien más que quiera comentar sobre esto que acabamos de leer cómo nos puede servir o cómo ya lo están aplicando quizá algunos de ustedes ¿no? ¿alguien nos quiere compartir su experiencia? nos compartan sus experiencias ¿no? de cómo lo están haciendo algunas personas tienen esas habilidades ya de postil las han desarrollado algunas personas cuando se comunican en sus expresiones faciales su tono de voz sus ademanes como que tienen más facilidad para dramatizar otras personas son como más neutras por decirlo así no le no le ponen mucha emoción a lo que comparten entonces es algo que podemos desarrollar el poder ejemplificar el poder aprovechar estas habilidades en la exposición de nuestras ideas de lo que queremos compartir a otras personas ponerle un poco más de vida gabriel adelante bueno pues es específico como que va el grano pues a la actividad que nosotros debemos hacer para y que mejor que con la y si en la televisión y los comerciales normales no ve muy probablemente las modelos no conocen el producto no lo usan y hablan de tal manera que convence entonces como nosotros que si tenemos unos productos que son reales que son excelentes que nos han cambiado en muchos aspectos como nosotros no lo vamos a hacer entonces es un reto que si ellos fingen un actor una actriz fingen como nosotros no lo vamos a hacer en toda la actualidad y eso va a acontecer más no necesitamos ser actores no necesitamos ser actrices simplemente si los usamos con nuestra actitud con nuestra con nuestra pasión con nuestro pensamiento es más para poder hacer un mejor papel y eso es de forma presencial de forma directa y por eso es importante hacer todo el producto gracias Gabriel gracias y tienes toda la razón porque si nos basamos en hechos reales y hablamos de nuestra propia experiencia de lo que de los beneficios que tenemos de los productos en este caso de Atomy pues no tenemos que basarnos en lo que leemos sino nuestra propia experiencia en cómo cuáles son nuestros beneficios nuestros cambios y no solamente en los productos sino en nuestro estilo de vida cómo va cómo se ha ido mejorando cómo ha ido evolucionando para bien aspectos de salud aspectos de economía aspectos de relaciones también cómo han mejorado nuestra interacción cómo hemos conocido otras personas hemos ganado amigos cómo hemos aprendido a usar la tecnología en fin hemos tenido muchos beneficios y estamos seguros de que todavía hay más beneficios que vamos a tener entonces con este entusiasmo podemos compartirlo y esto es parte de la dramatización no es un drama actuado falso sino es algo que sale de algo natural porque es lo que estamos viviendo es lo que estamos disfrutando de nuestra experiencia alguien más quiere compartir sobre este punto hola a ver escuchamos no bueno es que realmente nosotros tenemos lo hacemos todos los días realmente todos los días estamos dramatizando ahí un poquito y estamos compartiendo efectivamente en Atomy más que nada lo hacemos porque nos ayuda muchísimo muchísimo yo creo que es la principal herramienta cuando nos comunicamos cuando estamos como bien dijiste cuando estamos gesticulando cuando estamos ofreciendo los productos y no hay nada como hablar de la propia experiencia pero si estás dramatizando un poquito ahí porque realmente de una manera natural porque mejor ejemplo no puede haber aquí con todos nuestros productos como bien dijiste Nadia lo hace por medio de los videos pero cuántas veces estamos frente a las personas y estamos platicándoles estamos realmente comentándoles todos los beneficios todo lo que pueden lograr todo lo que es y eso hace la diferencia eso hace realmente el hecho de una buena comunicación el que te lo compren o no así es así funciona esto gracias Blanquita gracias May gracias muy bien bueno pues si no hay otro comentario sobre este punto vamos al siguiente que es el subtema número 12 nos dice cuando ninguna otra cosa dé resultado pruebe esto y la regla es lance contacto un reto amable vamos a ver quién quién nos quiere compartir la lectura quién quiere leer este subtema número 12 de un reto lanzar un reto está muy bonito también si no hay voluntarios con mucho gusto lo leo adelante Maggie son varios párrafos aquí sí ya que no conté no conté hasta te digo hasta dónde vamos a llegar son 1 2 3 4 5 es que los párrafos son tan chiquitos pero si quieres cuando ya estemos llegando te digo último párrafo y ya ok listo tú me avisas gracias adelante cuando ninguna otra cosa le dé resultado pruebe esto Charles Schwab tenía un capataz de altos hornos cuyo personal no producía su cuota de trabajo como es preguntó Schwab que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinda lo que debe no sé respondió el hombre he pedido a los obreros que trabajen más les he dado el ejemplo los he regañado los he amenazado con el despido pero nada se consigue no producen y nada más estaba cayendo el día poco antes de que entrara a trabajar el turno de la noche denme un trozo de tiza dijo Schwab y luego volviéndose a un obrero cercano cuántas veces descargó el horno el turno de hoy sin decir palabra Schwab trazó un gran número seis en el piso y se alejó cuando entró el turno de la noche los obreros vieron el seis y preguntaron qué significaba aquello hoy estuvo el jefe fue la respuesta y después de preguntarnos cuántas veces ya se me movió esto cuántas veces descargamos el horno escribió en el piso ese seis que le dijimos a la mañana siguiente volvió Schwab al taller el turno de la noche había borrado el seis y escrito un siete cuando los obreros diurnos fueron a trabajar vieron esa cifra de modo que los de la noche creían ser mejores bien ya les iban a enseñar a trabajar se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche dejaron en el piso un enorme número diez a poco este taller que se había quedado atrás en producción rendía más que cualquier otro de la fábrica cuál es el principio dejemos que Charles Schwab nos lo diga la forma de conseguir que se hagan las cosas dice Schwab es estimular la competencia no hablo del estímulo sórdido monetario sino del deseo de superarse el deseo de superarse el desafío arrojar el guante un medio infalible de apelar a los hombres de carácter hasta allá listo muy bien muy bien May tú eres muy buena en este tema tú eres una gran motivadora nos estimulas a siempre ir hacia adelante a superarnos justamente eso justamente eso qué nos puedes decir cómo es que cómo es que tú tienes esa gran habilidad para lanzarnos retos May cómo lo has logrado pues con el ejemplo yo creo que esa es el mejor la mejor manera ¿no? el hecho de de hacerlo de de estar en una reunión y de hacer que las personas sientan esa confianza de que se puede lograr creo que es lo más lo más importante ¿no? pero repito yo creo que con el ejemplo la credibilidad que uno tiene la confianza que transmite la manera la seguridad eso son varios factores que creo que influyen para para que se dé ¿no? porque pues sobre todo porque todo lo podemos lograr todos todos yo pienso que esos desafíos es 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 darnos cuenta que que sí se puede y sobre todo hacerlo de una manera sencilla para que pues para que vean que no 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 es complicado entonces creo que eso de de los desafíos los retos es 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 motivante pero sobre todo ¿verdad? el siempre el el hablar de 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 lo que puedes lograr de los resultados entonces es una manera de pues de motivar lo que te puedes lo puedes de que lo puedes hacer y que lo puedes lograr lo que vas a obtener de ese resultado exacto a mí me gusta mucho cómo este autor nos propone esta regla número 12 cada palabra me parece muy atinada y yo creo que tú lo haces Maggie por eso es que me encantó que fueras tú quien lo leyera y nos comentara porque dice lance contacto o sea es decir de una manera inteligente de una manera respetuosa ese reto amable es un reto que nos ayuda a superarnos igual nadie es otra persona que a quien yo admiro y que que le agradezco porque ella también lo hace de esta manera y seguramente muchos líderes que están por acá y lo están lo están ya trabajando así y seguramente lo podemos hacer todavía mejor tanto en nuestro ámbito personal familiar en Atomy en dondequiera que nos estemos desenvolviendo ayudarnos unos a otros a superarnos lanzándonos retos amables exacto es algo que podemos seguir trabajando desarrollando en este arte de las relaciones humanas ha sido muy lindo esto que nos ha compartido el autor el día de hoy estos tres tres puntos que hemos visto este día que les ha parecido esa lectura como lo ven muy bonito a pesar de que lleva tantísimos años en este este libro es actual es una cosa creo que nunca había visto un libro de esta magnitud de actual con a pesar de que lleva tantos años en ventas ¿no? y que alguien que nació sin internet haya logrado escribir esto así es en el arte de la observación y de la escucha ¿verdad? conjuntó información de tantas personas en sus talleres de relaciones humanas y lo concentró en este libro que sigue siendo muy vigente como dices Nadia y bueno el punto es que ya tenemos la información seguramente mucho de esto ya lo hemos aplicado en algún momento y podemos seguirlo mejorando puliendo nuestras relaciones humanas y es momento de que les invito a que pasemos a la otra parte otra sección de este de este momento de Zoom de esta reunión en el cual pues vamos a trabajar un poco en la introspección en conectar con nosotras y con nosotros con nuestro interior porque esto nos ayuda a ser cada día más conscientes a darnos más cuenta de lo que pensamos de lo que sentimos y de lo que hacemos nos ayuda a estar más despiertas y despiertos en nuestro diario vivir entonces les invito a que hagamos unos instantes de silencio que cerremos nuestros ojos nos pongamos en posición muy cómoda y al cerrar estos nuestros ojos pongamos atención a nuestra respiración por breves instantes les invito a que se den cuenta que nos demos cuenta cómo es nuestra respiración al inhalar y al exhalar solamente hagamos eso por unos breves instantes voy a hacer silencio a partir de la cuenta de tres y disfrutemos de nuestra respiración uno dos y tres y y y y y y y y Respira con más profundidad. Respira tres veces y al terminar, abre tus ojos, por favor. Respira tres veces y al terminar, abre tus ojos, por favor. ¿Qué te ha parecido este instante de atención consciente? ¿Qué has descubierto, qué has reconocido de tus pensamientos, de tu sentir, de tu momento presente? ¿Qué te ha aportado este instante de atención consciente a la respiración? A mí me gusta que pensar que es un hecho que tenemos que hacer para seguir vivos, respirar. El hacerlo consciente, siento que es un regalo que me estoy haciendo a mí misma. Siento que es un momento que me estoy dedicando, que me estoy apapachando, ¿no? Y que me tranquiliza al cien, o sea, siento paz en mi corazón. Eso es lo que yo acabo de experimentar. Qué lindo, Nadia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Todavía están en la respiración. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más practica este tipo de ejercicios en lo cotidiano? ¿O es primera vez que lo están aplicando? Sandra, ¿cómo vas? Blanca. No, a ver, yo vale. Blanca, bueno. Hay algo que nosotros lo hacemos de manera inconsciente. O sea, conscientes de que estamos respirando, pues eso lo maneja nuestro cerebro, ¿verdad? Pero nosotros de manera inconsciente lo hacemos ya porque es un hábito. Al hacerlo como tú lo planteas en este momento, como lo hicimos en el ejercicio, fue espectacular. Porque los demás sentidos se activan, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos estaba escuchando por aquí unos pajaritos cantar cerca del lugar donde vivo, ¿sí? Estaba como escuchando los ruidos de los demás vecinos en el edificio, ¿sí? O sea, como consiente las demás cosas que uno vive cotidianamente y no le presta atención, ¿sí? O sea, usualmente no lo hago. Sí me gusta practicar ejercicio, ¿sí? Y disfruto mucho salir a hacerlo. Entonces, pues cuando uno hace ejercicio, en el caso mío, pues voy a trotar o a subir y bajar escaleras en un lugar que queda aquí. Que se llama Parque Mirador de los Nevados. El frío, el calor, el mismo sudor cayendo pues por la frente. Sí, o sea, es algo espectacular porque pues se siente uno y como lo decía Nadia ahorita, es sentirse vivo, ¿sí? El solo hecho de respirar es un regalo de Dios, ¿sí? Que no tienen muchas personas que quizás hoy no amanecieron vivas, ¿sí? Entonces, precisamente estoy retomando el tema pues del ejercicio porque pues con el tema de la pandemia, duré encerrado como un año en el apartamento trabajando, ¿sí? Y cuando me di cuenta me subí de peso, o sea, una serie de cosas que uno pues no cae en cuenta. Pero todo esto me ha llevado a querer retomar y dedicarme más tiempo a mí como persona. Porque como persona valgo como individuo para poder dar a los demás. Sin eso no tengo cómo hacerlo para mi testimonio a los demás. Un abrazo para todos. Gracias Giovanni, un abrazo también. Y qué hermoso lo que nos has compartido. Efectivamente, solamente podemos dar lo que tenemos. Entonces, el ejercicio de atención consciente nos ayuda a ir reconociendo ese tiempo personal, ese momento presente, ese quién soy, este estoy respirando. Nos lleva a la gratitud, nos lleva a la paz, como decía Nadia. A mí me lleva a la creatividad muchas veces. El hecho de hacer un silencio a mis tantos pensamientos o tantos pendientes que tengo. Esa pausa que logro cuando estoy poniendo atención consciente a mi respiración. De repente esas pausas hacen que lleguen ideas creativas. Que lleguen reconocimientos de qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis anhelos. En fin, es escucharme. Por eso me gusta mucho el ejercicio de atención consciente, a la vez que me lleva a una tranquilidad. Sigue quedando acelerada. Yo les invito a que lo sigamos trabajando, practicando. Porque esas pausas, esos reconocimientos, esos estados de bienestar, nos llevan a tener una mayor claridad también en nuestras relaciones. Nos llevan a reconocer que como seres humanos tenemos necesidades, tenemos preocupaciones. Entonces nos permite, nos facilita la conexión con otras personas también. Que es lo que queremos, una mejor conexión, una mejor relación para avanzar en nuestro sueño de la vida cada vez más hermoso. Pues ya estamos casi llegando al final de nuestra sesión de hoy. Me gustaría saber esta sesión, qué les ha dejado, cuáles son sus reflexiones, qué se llevan para aplicar de esto, todo esto que hemos hablado. ¿Quién quiere compartir? ¿Qué se llevan de la sesión de hoy? ¿Qué es lo que más te ha llegado al corazón? ¿Qué es lo que deseas aplicar? ¿Qué te recordó? ¿Qué te recordó? A ver, Nadia. Creo que quedamos tan tranquilos que estamos relajándonos aún más. Varias cosas de lo que se trató el día de hoy, simplemente ser consciente de cómo podemos nosotros conseguir nuestros anhelos de forma amable, de una manera compasiva. Y de cómo hacer que algunas otras personas también piensen en sus sueños, tengan esos anhelos y apoyarles con estrategias como las que estamos viendo en este libro. Cualquier ser humano lo puede hacer, cualquier ser humano lo puede hacer, entonces es cuestión de enfocarnos, de ser creativos como dijiste hace ratito y seguir los tips que nos está dando este maravilloso libro. Todos, todos, todos podemos hacerlo. Exacto. Hoy vimos tres estrategias que nos dio Del Carnegie. Me gustó mucho la primera que es apelar a la nobleza de las personas, estar más atenta a cuáles son esas cualidades que tienen y tener diálogos más acorde a esas cualidades, apelar a esa nobleza. Por un lado, y me gustó también mucho el lanzar el reto para la superación. Me pareció muy interesante buscar estrategias, buscar formas para ayudar cuando la otra persona tiene esa apertura. Me gustó. Esos dos me gustaron mucho, aparte de la dramatización, que creo que también es muy útil. Es una muy buena estrategia. Así que tenemos tres nuevas ideas que a lo mejor ya estamos aplicando, pero que podemos pulir. Y bueno, pues, si no hay ningún otro comentario, no sé si alguien más quiera compartir. Si no, pues ya vamos cerrando la sesión. Y pues nos veríamos en la siguiente, en el siguiente mes. Gabriel, ¿qué quieres compartir? Bueno, pues, eh, bueno, agradecido por, 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 por inspirar algo. Tal vez esto yo quedadito para ustedes. En lo personal quiero compartir de que la lectura, descubrí, 45 años estoy descubriendo el gran valor, pero infinito valor que hay en los libros. Esa sabiduría y que realmente he desperdiciado tantos, tantos años haciendo otras cosas, buscando sabiduría en otras, en otras, en otras. De muchas maneras que no son tan efectivas, o sea, un personaje que, que escribe un libro, que eso no lo hace de la noche a la mañana, ha recurrido a mucho, a mucho tiempo. Y, pues, ya lo recibimos, porque yo llevo muchos años, de acuerdo con nuestra habilidad y, pues, en horas o en días, toda esa sabiduría y, la verdad, es excelente, excelente. Y, como este, cualquier otro libro, claro que en este libro, creo que lo dice, en una parte, dice, que el objetivo, pues, de la, de la, de la, de toda esta lectura no es el, o la acción. Y ahí es, veo, que, 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 que se hace efectivo el propósito de cualquier libro. O sea, que nosotros tengamos, que nosotros, que, que, que lo volvamos, lo, 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 lo práctico. Y eso es lo que, lo que me ha costado, pero he descubierto, que, definitivamente, que es la razón de ser de, de cualquier profesión. Entonces, me agradezco. Y. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tus comentarios. Yo concuerdo contigo. A mí me encanta leer libros de este tipo, porque me nutran mucho, me aportan sabiduría de personas que se han dedicado con, con tiempo, con mucho empeño a aportar ideas valiosas que, que nos pueden ayudar. Y agradezco mucho a Nadia que me acompaña en este camino de vida. Ya tenemos varios años leyendo libros, compartiendo momentos muy bonitos. Y qué hermoso poderlo hacer cada vez con otras personas en muchas partes del mundo, no nada más aquí en nuestra ciudad. Gracias a cada persona que tomó el tiempo hoy para estar presencial. Y las personas que hasta este momento llegaron en, en diferido, porque Nadia lo comparte en YouTube, si lo estás viendo en diferido, gracias por tomarte el tiempo, ojalá que te sea de utilidad. Y la intención es aplicar esta información para mejorar nuestra vida personal y poder aportar también a la vida de otras personas. Seguir disfrutando este sueño de la vida cada día que sea mucho más bonito. Nadia, te dejo con las últimas palabras. Muchísimas gracias. Estaba leyendo aquí que nos dicen, vivamos desde el amor. Eso está fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias. También ya hay algunas personas despidiéndose. Dice, gracias por la generosidad, por compartir. También hay unas felicitaciones. Gracias, Norberto, por lo que dices aquí en tus mensajes. Y agradecerle a Gabriel, agradecerle a Giovanni, a Maggie, lo que compartieron. Y por supuesto, a Blanca Santos, que nos guía a través de estos momentos. Muchísimas gracias. Disfrutemos hoy. Hoy significa cada día. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Que los bendiga. Gracias.